Eso es asunto mío. Benjamín me parece un gran chico. Y punto. ¡No voy a meterme en las relaciones amorosas de Yuli! ¿Qué dice, compadre? ¿Aprendió su lección? No sé, ah, no suena muy convincente. Sí, tienes razón. Voy a meterlo más. ¡Vamos! ¡No me contesta! Ay, tengo que llegar antes de que se coman los hongos. Porque mi papá siempre se tiene que meter en líos. ¡Muévete! ¡Sale ahí! ¡Y llamemos a la policía! ¡No, no, no! Voy a pulsar el botón de pánico. ¡Que venga el domicilio y se lo lleve a respaldo! ¡No, no, no! ¡Francesca! ¡Francesca, por favor! ¡No, no, no! Él solo tiene malas intenciones. Se quiere aprovechar de ti. Eso es asunto mío. Benjamín me parece un gran chico. Y punto. No me puedes culpar por querer protegerte. Bueno. Así es. No.